santa isabel anna baile setton fundadora del instituto de hermanas de la caridad de san jose 4 de enero nace isabel anna en nueva york el 28 de agosto de 1774 crece en el seno de la iglesia episcopaliana contrae matrimonio con william setton a la edad de 20 años y llega a tener cinco hijos el 27 de diciembre de 1803 en viuda años más tarde el 14 de marzo de 1805 abraza el catolicismo lo cual supone para ella múltiples pruebas tanto interiores como exteriores venidas de los parientes y amigos toda la supera con fe amor y valentía se aplica asiduamente a la vida espiritual educa con solicitud a sus hijos y deseosa de entregarse a la actividad caritativa y educadora en 1809 en la instituto de hermanas de la caridad de san jose renovando la gesta de san vicente de paul y santa luisa de marilac dicho instituto tiene por finalidad la formación de muchachas es la primera congregación religiosa femenina en norteamérica después de su muerte las hermanas se unen a la compañía de las hijas de la caridad de parís tal como fue su deseo desde los comienzos también funda la primera escuela parroquial católica en eeuu muere piadosamente en en mitzburg maryland el 4 de enero de 1821 su beatificación tiene lugar el 17 de marzo de 1963 bajo el pontificado de juan 23 el 14 de septiembre de 1975 es canonizada por el papa pablo sexto los grandes temas marcaron su vida espiritual la fidelidad a la iglesia y la eternidad de la gloria es la primera santa de eeuu de américa su fiesta se celebra en el calendario de la iglesia el 4 de enero de la iglesia el 4 de enero tenéis en 229 salen cada año una hermanita de las cámaras en 2